¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron, Rhinox y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Rhinox, clase Voyager en su modo animal, el cual es un rinoceronte bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y bueno, podemos ver que tiene dos discos en sus manos y acá podemos verlo de frente en modo robot también bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal, que como sabemos es un rinoceronte y acá podemos verlo en su modo robot, visto desde atrás y bueno, ya sanan toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao